Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a su canal. El día de hoy, porque ustedes lo pidieron, vamos a estar haciendo este dije de ojito con cuentas de Delica de Miyuki en medida 11-0. Vamos a estar utilizando en tono negro, verde y blanco. Necesitamos para hacerlo una aguja. Yo estoy utilizando una aguja doble para que sea más fácil enhebrar el hilo, pero pueden utilizar cualquier aguja que sea delgadita, en especial la del número 15, para trabajar estas cuentas. También vamos a estar utilizando este hilo para cuentas de Delica. Me lo recomendaron mucho. Vamos a ver qué tal nos funciona y ya al final del video lo veremos. Pues vamos a iniciar. Para hacer este dije vamos a utilizar 80 centímetros aproximadamente de hilo. Vamos a colocarlo en la aguja, pasamos un pedacito y lo atoramos y no necesitamos hacer un nudo. Bueno, ya tenemos enhebrada la aguja, ahora lo que vamos a hacer es una línea. Este dije lo empezamos del centro hacia arriba y después del centro hacia abajo. Vamos a tomar esta línea que es donde está la pestaña y vamos a hacer una filita con las cuentas para que ustedes lo vean. Bueno, vamos a utilizar una negra, una verde, tres negras, una verde y tres negras. Este tejido es punto brick. Si ustedes no lo han visto, por aquí les dejo un enlace para que vayan a ver un video. Si lo quieren ver con más calma, pues ahí está. Vamos a iniciar de izquierda a derecha. Colocamos dos cuentas. Las llevamos al extremo. Dejando un espacio, no sé, tal vez nada más para que ustedes coloquen su mano. Y vamos a pasar la aguja en la primera, de abajo hacia arriba. Se forma un círculo. Y vamos a ir colocando de una en una haciendo lo mismo. Colocamos una. Y hacemos un círculo entre ellas dos. Así con toda la fila. Sale hacia abajo el hilo. Bueno, por el lado contrario meto la aguja. Para que se unan y queden una al lado de la otra. Las acomodamos. Y paso la aguja. Para reforzarlas. Nuestra de aquí se movió. Entonces sigue una verde. A ver, vamos a ver. Son tres de la pestaña. Una verde. Oh, pero estoy en el... Ok, me paso a la cuenta de la orilla para colocar una más. Sigue una verde. Sale el hilo hacia arriba. Bueno, pues por abajo. Y ya se forma un círculo. Quedan una al lado de la otra. Y lo que hacemos es reforzar. Siempre vamos a estar colocando en la primera fila. Una cuenta y la reforzamos. Esto es todo lo que estamos haciendo. A lo mejor les tapo un poquito. Pero no hay necesidad mucho de ver. Se hace un círculo. Y nos ponemos en la cuenta de la orilla para colocar una más. Sigue una negra. Y reforzamos. Sigue una negra. Sigue una negra. y va a meter una y estoy en la cuenta del centro bueno nada más hay que tener cuidado de irnos a la orilla para colocar una cuenta nueva en la orilla pasamos la aguja del lado contrario de donde sale el hilo y damos un círculo entre ellas dos para unirla a la anterior siempre vamos colocando una y la unimos a la anterior ya terminó el círculo salgo a la orilla y coloco una nueva esta vez el hilo está por arriba bueno por abajo pasamos la aguja se hace el círculo esta puntada es bien fácil y se puede hacer muchas figuras con ella siempre que ustedes vean una figura que que quieran sacar chequen en google pueden encontrar muchísimas figuras con esta puntada pueden hacer siempre y cuando las figuras tengan curvas pueden utilizar esta puntada ya sería cuestión de ver por dónde inician la figura esta la iniciamos por el centro y vamos del centro hacia arriba ok en la siguiente fila vamos a ver si aquí lo aprecian sigue entonces una negra dos verdes dos negras una verde y otra negra quedaría así la fila y como está salida esta fue la que hicimos primero la que vamos a hacer está de fuera entonces hay que iniciar colocando dos como esta salida es un aumento entonces tomamos dos cuentas y aquí vamos a girar la figura que nos quede con las ranuras hacia arriba y en la frente las dos primeras cuentas entre las dos primeras cuentas en la parte de arriba vamos a pasar la aguja en la unión de los hilos y ya quedan colocadas ahora pasamos por la verde de abajo hacia arriba para que queden amarradas y ahora continuamos de una en una ahora sí una verde pasamos en medio de dos cuentas utilizando el hilo que se formó allá arriba la acomodamos con la perforación hacia arriba y pasamos la aguja de abajo hacia arriba seguimos con una negra y vamos a repetir la operación en toda la figura toda la figura es hacer lo mismo colocamos los cubitos bueno son délicas pero parecen no sé unos tubitos están muy tubulares las figuras me preguntaban cuál era la diferencia las délicas y el seed bead es la figura porque en medida es la misma pero la figura es la que hace la diferencia la délica es más tubular está más redondita es como un tubito y es lo que hace que pues todas las figuras queden perfectamente embonadas a diferencia del seed bead que es un poquito más comodona tres ya me equivoqué aquí eran dos jajaja ya me equivoqué en una voy a tener que retirar una vamos a ver si la podemos sacar vamos a quitar la aguja porque nos equivocamos lo único que hacemos es quitamos el hilo y listo y va la verde y luego la negra volvemos a enhebrar entonces será dos sigue una verde y la pasamos en medio de dos si se fijan es el hilo con el que las unimos es el que nos ayuda para ir colocando una nueva fila la colocamos y pasamos la aguja de abajo hacia arriba por ese que acabamos de colocar ahora colocamos la última al principio pues casi no se puede tomar muy bien porque está chiquito a lo mejor les cuesta trabajo verlo pero es algo bien sencillo aquí ya cuando ustedes lo estén haciendo verán que es muy fácil ya quedó una pestaña y el ojo ya se va formando como ahora terminamos en la izquierda donde lo vemos terminamos el hilo está en el lado izquierdo vamos a ver entonces del lado izquierdo del ojo está salido hacia afuera entonces es un aumento nos indica que debemos de iniciar con dos cuentas vamos a iniciar por el lado izquierdo en el lado donde nos quedó el hilo utilizando dos cuentas para esta tercera fila va a ser un aumento vamos a iniciar con dos cuentas y vamos a hacer lo mismo vamos a pasar la aguja de afuera hacia adentro por el hilo que está arriba que se formó en la unión de las cuentas las colocamos y pasamos la aguja de abajo hacia arriba en la cuenta verde y el resto pues es igual es colocar de una en una de la misma manera esto es bien sencillo lo padre de la délica es que tiene la perforación bien amplia y puede pasar muy bien la aguja nada más la colocamos y vamos tirando del hilo 1 2 2 2 1 sí 2 5 2 6 i La única diferencia en esta puntada es nada más los aumentos y las disminuciones, es decir, iniciar con una cuenta o iniciar con dos, es lo único diferente. Esa es la única diferencia, nada más iniciar con una cuenta o con dos. Porque todo lo demás es lo mismo. Este otro mando el ojito. Llevamos tres filas, ahora vamos en la fila cuatro, vamos a ver qué sigue. Quedaría así. Terminamos del lado derecho. Ahora hay que ver en la figura si la délica que sigue está de fuera. Esta fue la anterior, está hacia adentro y la que sigue está hacia afuera. Ahora, entonces es un aumento. ¿Qué quiere decir? Si la vemos hacia afuera, iniciamos colocando dos cuentas. Vamos a tomar las cuentas del lado en el que nos quedó el hilo. Vamos a quitar ya este. Tomamos una y tomamos dos. Este es nuestro aumento. ¿Por qué? Porque la cuenta que va a iniciar está de fuera. Aquí están nuestras dos cuentas. Vamos a utilizar el hilo que resultó en medio de las dos primeras cuentas. Por ahí vamos a pasar la aguja. Siempre vamos a iniciar usando esas dos primeras cuentas para enfilar una nueva línea. Colocamos y vamos a amarrar la que queda hacia el centro. La de afuera no le hacemos nada. Y ya todo lo demás de la línea es individual. De una en una. Colocamos una y la aguja de abajo hacia arriba. Y esto hace ya que quede amarradita la figura. Y ya todo lo demás. Se me movieron aquí. Pero en la figura sigue una blanca. Es una negra. Dos blancas. Dos verdes. Una blanca. Por aquí les voy a dejar la imagen del ojo para que le tomen una foto a la pantalla. Y ya después ustedes la agranden para que la vean. O también abajo les vamos a dejar el link para que tengan la imagen del ojito. Aquí ya queda solamente un espacio y me quedan tres cuentas. Ahorita vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Vamos a colocar una todavía en el espacio que queda. Igual que las demás pasamos la aguja de abajo hacia arriba. Vamos a colocar una más ahí en ese mismo espacio. utilizando las últimas dos de abajo. Pasando la aguja en las últimas dos de abajo amontonándola con la de la orilla. De igual forma pasamos la aguja de abajo hacia arriba para amarrarla. Y ya no hay más lugar para la de abajo. Aquí viene la diferencia. Solamente nos queda una y ya no hay espacio. Bueno, colocamos esta en la aguja. Y lo que vamos a hacer es, en esta misma que está en el espacio, vamos a pasar la aguja de abajo hacia arriba. Formando un círculo. Es como cuando iniciamos con la base. Colocamos una cuenta y la remachamos para que quede bien reforzada entre ellas dos. Ella va a quedar en el espacio. Entonces, ahora vamos a reforzarlas. La última y la penúltima. Y ya quedó la pestañita. En la penúltima, ¿verdad? Bueno, me voy a pasar a la que sigue, a la otra negra. Y voy a bajar. Aquí se ve. Voy a bajar una más. Aquí está el hilo. Porque necesito salir aquí mismo. Solamente voy a hacer un círculo aquí abajo para regresar a este mismo lugar. Para que la aguja quede hacia arriba. Quedó hacia abajo, ¿verdad? Entonces, paso una más. Hacia abajo. Utilizo la de al lado. Y subo nuevamente a esa. Y ya quedamos con la aguja hacia arriba. Para continuar haciendo lo que estamos haciendo. ¿Sí? Ahora vamos por la fila número cinco. Vamos a ver. El hilo quedó a la izquierda. Vamos a colocar primero la fila. Vamos a utilizar un negro. Lleva cuatro blancos. Un negro, cuatro blancos y un negro. Ahí se ve bien. Quedamos con el hilo hacia la izquierda. Entonces, vamos a ver aquí el ojo por el lado izquierdo. ¿Cómo seguiría nuestra fila? Que va a ser esta. Pues, está hacia adentro. Si lo alcanzan a apreciar. Entonces, iniciamos colocando una. Aquí está la pestaña de la anterior. La primera. Y esta queda hacia adentro. Entonces, vamos a colocar una. Siempre que vayan hacia adentro. Son disminuciones. Y se inician colocando una. Bueno, la aguja va a pasar entre la primera negra. Pegada a la figura. Y una blanca. Usando el hilo que se formó entre ellas dos. De afuera hacia adentro. Y entonces, vamos a utilizar la primera negra. Que está pegada a la figura. Y una blanca. Para pasar la aguja de afuera hacia adentro. Y colocar la primera. De la fila número cinco. Y el resto de la línea. Pues, es individual. Y de la misma manera. No hay cambios. Todo es igual. Los únicos cambios es. Siempre estar checando. De qué lado quedó mi hilo. Y si es un aumento. Una disminución. Si es un aumento. Es decir, que yo veo la figura. Que está salidita. Que tiene curva hacia afuera. Ok. Inicio colocando dos cuentas. Y si yo veo que está hacia adentro. De la línea anterior. Ok. Es disminución. Inicio colocando una cuenta. Y toda la figura es lo mismo. Está muy padre este hilo. Es muy similar a uno que utilizamos. Está bien delgadito. Pueden trabajar muy padre con él. Terminó la fila número cinco. Aquí está la fila número cinco terminada. Ahora vamos a colocar la seis. Vamos a ver ahora el ojo que está aquí en la mesa. Para la fila número seis vamos a usar una negra. Tres blancas y tres negras. Esta va a ser una pestañita más. Estamos terminando del lado derecho el hilo. Entonces vamos a tomar las piezas del lado derecho. Y tenemos que ver en esa fila que sigue. Si está hacia afuera o hacia adentro. Es lo único que hay que ver. Esta fue la anterior. Y esta es la que vamos a hacer. Entonces está hacia adentro. Si está hacia adentro. Es una disminución. E iniciamos colocando una cuenta. Vamos a quitar este. Iniciamos con una. Porque está hacia adentro. Y como siempre vamos a tomar las dos primeras cuentas. El hilo que está entre las dos. Y vamos a pasar la aguja de afuera hacia adentro. La acomodamos. Que la perforación quede hacia arriba. Y pasamos la aguja de abajo hacia arriba. Y el resto de la fila. Pues ya sabemos que todo es igual. Vamos a hacer lo mismo. Siempre vamos a estar utilizando. El hilo que se formó de la parte de abajo. Y vamos a ir colocando piezas. Que queden una en medio de dos. Como si fueran ladrillos. Como si estuviéramos armando una pared. Con piezas lego o algo así. Y pues todo el resto es bien sencillo. Lo único que nos distrae un poquito. Es estar viendo la fila que sigue. Si es aumento o disminución. Y todo lo demás. Pues es bien padre. Porque es muy repetitivo. Y podemos hacer piezas hermosas. Que están muy de moda. Este es el penúltimo. Como ya les dije. Ahí mismo. Este es lo de abajo. Para que no se distraigan. Esta está amontonada en el mismo espacio que esta. Usando las últimas dos de la fila de abajo. La acomodamos. Y pasamos la aguja igual de abajo hacia arriba. Déjenme acomodarme bien. Ahí está. Y para esta última es que si ya no hay lugar. Igual que como vimos en la anterior. Bueno, no importa. Esta va a quedar en el aire. Amarrada con la anterior. Sale por arriba el hilo. Bueno, pues por abajo. Vamos a hacer un círculo pasando la aguja de abajo hacia arriba. Y pues ya se unieron. Y ahora remachamos. Es decir, hacemos otra vez. El círculo entre ellas dos. Y ahí está. Ya quedaron. Ya tenemos pestañitas. Ok. Y ahora nos pasamos a la primera cuenta negra. Que está pegada a la figura. Es decir, hacia la derecha. Y pasamos la aguja una hacia abajo. Estoy tomando una negra de abajo y la negra de arriba. Solamente para salir en el mismo lugar. Pero vamos a hacer un círculo. Acuérdense. Pasamos a la blanca de al lado y otra vez a la negra de arriba. Necesitamos que la aguja esté hacia arriba para continuar con la figura. Esta es la única diferencia. Después de los aumentos y las disminuciones. Pero en este caso porque hay piezas acá en el aire suspendidas. Ya me perdí. ¿Cómo estaba? Estaba así. Siempre es importante que tengan la figura hacia el mismo lado. A donde ustedes la están trabajando. Que la que tengan aquí abajo. O si van a tomar una foto. O una screenshot. O una captura de pantalla. La tengan hacia el mismo lado. Bueno. Ahora sigue la fila. Número 7. Vamos a quitar tantito esta. Ahora la fila que sigue. Ocupamos. Una negra. Dos blancas. Y una negra. Aquí viene siendo la fila número 7. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Esta es la fila número 7. Y vamos a usar cuatro cuentas nada más. Que es esta que está aquí. Y terminamos. Terminamos con el hilo del lado izquierdo. Entonces vamos a ver aquí. Hacia donde está. Es una disminución. Esta hacia adentro. Esta queda más hacia afuera. Esta queda más hacia adentro de la figura. Entonces iniciamos colocando una cuenta. porque va disminuyendo. Vamos para esta disminución. A utilizar la primera negra. Y la primera blanca. Que están hacia adentro del ojo. Hacia adentro de la figura. No estamos contando las pestañitas hacia afuera. La acomodamos. Ahí ya me quedó. Extraña aquí. A ver qué pasó. Sería por aquí. Ahí está. Siempre tenemos que ver que la figura quede con el orificio hacia arriba. Vamos a quitar este. Me olvidé del enfoque. Ok. Ya coloqué una. La primera. De la fila número 7. Para eso utilicé. Como ya les había dicho. En la figura. En la línea anterior. La primera negra. Y la primera blanca. Y coloqué solamente una. Y toda la fila. Pues es de una en una. Hoy en la línea. Es de una. Y listo. Estamos en el lado derecho con el hilo, terminamos acá, entonces la que está aquí, que es la última fila, es una disminución. Aquí se puede ver el escaloncito hacia adentro, entonces colocamos una para iniciar, vamos a retirar este, vamos a cambiar el enfoque y vamos a hacer lo mismo que hemos venido haciendo. Ocupamos las dos primeras cuentas y en el centro pasamos la aguja de adentro hacia afuera y la pieza que colocamos de abajo hacia arriba para que quede amarrada la figura y pues ya el resto de una en una. Como estas son dos, pues caben muy bien en la fila porque recuerden que la última se amontona, es decir, se mete en el mismo lugar que la última usando las dos cuentas de abajo. En el mismo lugar, ahí ponemos la aguja, pareciera que ya no hay lugar para ella, pero sí, la podemos, podemos usar ese espacio perfectamente. Lo colocamos y lo amarramos. Pasando la aguja, ouch, de abajo hacia arriba. Y ya estamos terminando. Nos falta la última cuenta que es el tope. Vamos a pasar la aguja, como ya sabemos, a la que sigue, a la que está hacia adentro que es otra negra. Pasamos hacia abajo. Bueno, primero la paso. Pasamos una. Pasamos una hacia abajo. Queremos que quede la aguja en el mismo lugar, pero hacia arriba. Entonces estamos haciendo esto que hemos venido haciendo, es rodear nada más para volver a salir en el mismo espacio, pero con la aguja enfilando hacia afuera. Y pues ya vamos a poner la última, que es el tope, el ojito. Y la vamos a amarrar aquí con esta. Y ya queda lista para decorarla, ya sea para brazalete, pues sí, se presta muy padre para brazalete, miren. Vamos a hacer nada más llegar a la punta para que vean cómo llego y el video va a continuar para un próximo videito, el que quiera haber terminado. Vamos a hacer nada más para que vean cómo llego y el video va a ir buscando el sentido. Para que no se vea el hilo. Vamos bajando en la escalerita. Vamos bajando en la escalerita. Queremos estar en la orilla. Aquí va a ser lo mismo que hemos hecho, pero queremos que la aguja esté hacia arriba, hacia afuera. Se me atoró este. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Bajamos una más. Vamos a bajar por esta. Rodeamos a la de aladito. Y subimos. Donde queríamos estar. Y tarán. Pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo videito. Este video va a continuar. No se pierdan el desenlace. Les agradecemos mucho a todos ustedes por visitarnos. Les recordamos que en Ceci Love contamos con todos los materiales que ustedes necesitan para el armado de sus piezas. De los videitos que les estamos haciendo aquí con mucho cariño. Y pues nos vemos en un próximo video. Dios mediante. Les mando muchos besos. Y que tengan un lindo y bendecido día. México no ganó. Estoy muy triste. Estoy deprimida. Pero seguimos en la lucha y mucha suerte para todos. Les mando un fuerte beso, un abrazo y nos vemos en el próximo. Bye, bye. Chau. Chau. Chau.